El partido de Lugo fue un partido en el que fue un resultado injusto. Tuvimos varias ocasiones para rematar el partido y no se nos dio. Fue una derrota dura y ahora seguir luchando hasta el final. Ya lo hablamos el primer día después del entrenamiento, que puede ser un lazus, llevábamos casi cuatro meses sin sufrir una derrota y hay que aprender de las derrotas, de las cosas que no se hacen bien, corregirlas y centrarse en la siguiente semana. La verdad es que el lunes estábamos un poco tocados todavía, pero tuvimos una charla con el míster y volvimos a centrarnos en lo que debemos y ahora ya estamos completamente metidos en el partido del domingo. Yo estoy seguro de que el equipo va a responder siempre que en las tres anteriores derrotas el equipo siempre ha respondido al siguiente partido y este no va a ser menos. Además yo creo que el cartel es suficientemente atractivo para que los jugadores hagan a darlo todo y estoy seguro de que vamos a responder y que vamos a conseguir una victoria que es importante. Después del tropiezo de la semana pasada en cuanto a la clasificación ya tenemos al Celta empatado con nosotros, estamos primeros por el golaveraje y no podemos sufrir ningún tropiezo ahora mismo si queremos conseguir ser primeros. Yo creo que debemos estar más concentrados, más juntos y sobre todo no rendirnos nunca. Sí, sobre todo atrás y adelante, atrás mucha concentración, mucha intensidad y adelante mucha cabeza. El Depor que ya en la ida nos ganó, es un partido muy complicado que sabemos que tienen gente de mucha calidad, pero bueno, yo creo que estamos capacitados para hacer el frente, de hecho estos son los partidos que nos hacen crecer y en los que el futbolista da lo mejor de sí mismo y que son realmente los que nos permiten también evaluar cómo estamos mejorando y progresando en la competición y yo creo que a pesar de que vamos a tener un rival muy importante enfrente, pues el equipo estoy convencido de que va a dar la cara y que va a mostrar sus mejores armas en un partido en el que está el tercer clasificado, que está a siete puntos de nosotros y que tenemos que hacernos fuertes como nos estamos haciendo fuertes aquí en casa y que no se nos escape la victoria. Debemos creer el balón, que la semana pasada nos faltaba eso y debemos de confiar completamente en este equipo, que si estamos ahí arriba es por algo y necesitamos también el apoyo de la afición para poder conseguir la victoria. ¡Gracias!